Hola Astraliders, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algo que a muchos nos ha dado dolores de cabeza cuando aprendemos un nuevo idioma. Estoy hablando de la comprensión auditiva o mejor conocida como el listening. Y créanme, yo sé lo difícil que es. Para mí fue la habilidad que más trabajo me costó dominar, pero poco a poco lo logré. Y les voy a contar cómo. Adastra, adastra, con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes como arroba Dr. Jesús G. Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos. Les saluda el Dr. Jesús G. Flores. Y el día de hoy les quiero contar un poquito de mi experiencia. Y es que para elaborar este episodio me inspiré una clase que estaba dando el día de hoy con mis estudiantes. Y estábamos escuchando una entrevista de radio de la Deutsche Welle. Ahí había un par de expertos opinando sobre un tema en particular. Ah, y cómo les costó trabajo a mis estudiantes entender a los entrevistados. Porque uno de ellos era alemán hablando inglés británico y el otro británico. Acá en México, que es desde donde se graba este programa, casi no estamos acostumbrados al acento británico. Y esto en gran medida se debe a que, pues, somos vecinos geográficos de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos acostumbrados a escuchar más el acento americano que el británico. Les cuento un poquito desde mi experiencia. En mi caso, cuando yo empecé a estudiar inglés, uff, me frustraba no poder entender a los hablantes nativos. Pero lo que a mí más me ayudó fue escuchar entrevistas de radio. Sí, cuando todavía se escuchaba el radio o se veía la televisión. También veía por ahí una que otra serie de televisión que llegaban en disco, en cassette y películas en inglés. Lo que más me costó trabajo fue el poder quitarle los subtítulos en español. Ya que usualmente, la verdad, uno activa los subtítulos por flojera. Porque no quiere ponerse a pensar. Y si a ti te está pasando lo mismo, te recomiendo que veas segmentos de películas o de series de televisión sin subtítulos. A lo mejor no las veas completas porque, la verdad, en ocasiones te cansas mucho mentalmente. Lo que más me ayudó, en realidad, fue el escuchar canciones de mis artistas favoritos. Esa actividad me fascinaba. Yo me acuerdo que en ese entonces escuchaba a The Beatles porque eran lo más fácil de entender. Su música era tranquila. Sus letras algo lentas, por así decirlo, y no tan complicadas de entender. Con esto no quiero decirte, escucha a los Beatles, son lo mejor que hay. No, porque, pues, lo que yo te sugiero es que encuentres un grupo o artista cuya música en otro idioma te guste mucho. Descárgate, consíguete las letras de sus canciones y ponte a cantar sin pena. Es más, si quieres, hazlo frente a un espejo e imita la pronunciación. Así le hacía yo y ya después, sin darme cuenta, comencé a mejorar mi listening. Lo importante es encontrar algo que te guste y dedicarle tiempo cada día. Con 15 minutitos que lo hagas al día, vas a ver cómo progresas rápidamente. Ahora, ¿por qué es tan difícil el listening? Primero, pues, está la falta de vocabulario. Si no conoces algunas palabras, te sientes perdido. Por otro lado, está la velocidad de los nativos, que puede ser muy abrumadora, la verdad. No sé si ustedes se han encontrado en internet. Anda rondando por ahí una entrevista que le hacen a la cantante británica Adele. Y acá en México se utiliza de forma humorística, en forma de broma, porque a algunas personas les cuesta trabajo entender el acento británico. Como ya lo había dicho, es decir, dicen, ah, tiene el acento de Adele o habla como Adele. Ya te imaginarás, muy rápido. Por otro lado, está la ansiedad. Muchas veces nos ponemos nerviosos porque ya se nos fue la idea central. Parpadeamos un poquito y ¡pum! Nuestra mente ya voló a otro lado y no logramos concentrarnos en lo que estamos escuchando. Pero no se preocupen, eso tiene solución. Así que, ¿cómo podemos mejorar nuestro listening? Aquí te van algunos consejitos que estoy seguro te van a ayudar muchísimo. Empecemos por el primero. Consejo número uno. Escucha contenido auténtico. Ya sean podcast, aquí hay para aventar para arriba. A mí me gusta mucho el de Joe Rogan, que tiene invitados buenísimos. O todas las mañanas, cuando me tomo mi café, escucho The Daily para empezar bien mi día practicando inglés. Y... Sorbito de café. El podcast se llama The Daily del New York Times. También pueden buscar canales en YouTube, en el idioma que estén estudiando. Ejemplos, la verdad, hay por decenas de miles que no nos vamos a detener a enlistar. Pero eso sí, ponte a buscar algo que te llame la atención. Nuevamente, depende de qué te pongas a buscar los temas que a ti te interesan. O también, en tu plataforma de streaming favorita, para que puedas ver series de televisión. Cuanto más real sea el lenguaje, más te vas a acostumbrar. Y la verdad, ni te preocupes si al principio no entiendes todo. Es cuestión de tiempo y mucha práctica. Consejo número dos. La inmersión diaria. ¿Esto qué significa? Significa que le debes de dedicar al menos 15 minutos al día a escuchar el idioma que estás aprendiendo. Esto es clave para progresar. Así como dedicas tiempo al ejercicio, a hacer tarea, incluye la práctica del idioma. Es más, convierte la actividad en algo divertido. Busca contenidos que a ti te gusten y verás que ni sentirás que estás estudiando. Consejo número tres. Subtítulos en el idioma original. Usa subtítulos al principio y poquito a poco ve quitándolos. Consejo número cuatro. Canciones y letras de las canciones. Escuchar música en inglés es una excelente manera de aprender nuevas palabras y entender cómo se usan. Hay plataformas como Spotify, las cuales son perfectas para esto. Y por último, el consejo número cinco. Repetición y shadowing. ¿Qué es eso? Escucha una frase corta y repítela imitando el tono y el ritmo. Esto te ayuda a desarrollar una mejor intuición para el idioma. Mira, hay estudios que respaldan esto que estoy diciendo. Por ejemplo, un estudio de Vandergriff y Go de allá de por el 2012 mostró que la repetición y predicción en el listening ayuda a mejorar significativamente la comprensión auditiva. El estudio te lo dejo en la cajita de la descripción para que lo leas. Por otro lado, hay herramientas increíbles que puedes usar como Duolingo, está el de la BBC Learning English y también la app Lingodier para practicar progresivamente. Ya sabes, están en la cajita de la descripción los enlaces. También puedes usar plataformas de inteligencia artificial como Character AI. Ya hice un videito por ahí, lo pueden buscar para tener conversaciones simuladas y ajustar la velocidad y dificultad de los diálogos. Recuerden, lo más importante es ser constante. Escuchen algo todos los días y disfruten el proceso y no se desmotiven si no entienden todo al principio. Así es como poco a poco mejorarán su comprensión auditiva. Ya por último, cuéntame en los comentarios qué técnica vas a probar o si te quedaste con dudas o también nos pudieras dar algún consejo, algo que no entendiste, algo que no te quedó claro. También cuéntame si tienes alguna otra estrategia que a ti te haya funcionado. No olviden suscribirse, darle like al episodio, recomiéndeme con alguien a quien le pueda servir este contenido. Yo me despido, les mando un abrazo y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio, mis queridos astralíders. Chao.